La firma del convenio entre la Universidad Rey Juan Carlos y el Club de Futbol Fuenlabrada ha tenido lugar este jueves 3 de diciembre a las 10 de la mañana. Han acudido el rector de la Universidad Javier Ramos, el presidente del Club Fuenlabrada Jonathan Praena y el vicerector de la Universidad Mario Rajas. Tras la firma, ha sido Rajas quien ha iniciado la rueda de prensa declarando que este convenio es como un regalo que ayudará a crear nuevos contenidos y nuevas formas de narrar el mundo deportivo. El rector, por su parte, ha hecho especial hincapié en la necesidad de este tipo de convenios para fomentar el deporte y la vida saludable entre los más jóvenes. Es una idea que llevamos trabajando mucha gente, muchos meses. Para cerrar, ha sido el presidente Praena quien se ha mostrado ilusionado por el acuerdo y orgulloso de poder participar en el desarrollo de las nuevas generaciones en el ámbito de la comunicación. Yo creo que es positivo para todas las partes y ayudará a crecer al club, evidentemente, con la ayuda de todos los universitarios del campo.